Le va pues esto que se llama El Corrido del Biz Algo que me tocara escribir por ahí para un buen amigo Ánimo pues y dice Cuando tocaron la puerta Iba ya brincando cerca Está aliviando el muchacho Los sheriff de Canton no lo alcanzaron Como tontos los lejos Con las ganas se quedaron Solo muerta no he de llevarme Pues ya estuve preso Muchos años Este morro estuve preso Ni pedo hice mi tiempo Un rato en la juvenil Y en la grande me hice Otro tiempo Solo me quedo a aprender Y hacerme más violento Pero solo con razón Venando peleando a los pendejos Como olvidar esos días Cuando ya nedaba en las calles Pasé en el ojo con la perrada De Cholo bien loco Me la llevaba Pero otro rumbo agarre Ahora muevo mucha lágrima Un saludo para el Rubén Bien pilas y firme Siempre ha estado Como olvidar la ocasión Cuando iba a explotarlo Hice una bomba casera Hice una bomba casera Pero no alcancé A detonarla Un chismoso cerrajo Se salvaron Se salvaron De milagro Me tomaron en custodia De modo todo rato Para sobrar Varias veces me he brincado Fue la línea sin traer papeles Les digo que soy turista Les pico en Iglis Eso me hace el paro Le digo que la cartera La perdí en la borrachera Siempre con una sonrisa En mi gracia la cree Mi copera Un saludo a Michoacán Allá se encuentra mi padre El llano rancho hermoso Pronto voy a ir a visitarte Ya son años que no voy Por tus calles a pasearme Aquí ando en el E Haciendo la lucha Pa' alivianarme Yo pues El correo del bispariente Las cámaras del Copa Paco Al millón, viejo